Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Noticias tremendamente positivas para todos los que invertimos en criptomonedas y sobre todo en altcoins. Ayer un juez ha dictaminado oficialmente que la criptomoneda Ripple XRP no es security. Y esta sentencia, sin lugar a dudas, puede cambiarlo absolutamente todo. Debido a esto estamos viendo una explosión en todo el mercado cripto y sobre todo en las principales altcoins, que habían sido catalogadas como securities por la SEC hace apenas dos meses. Hablamos por supuesto de Ripple, que ya venía con este problema y ese juicio desde hace más de tres años. Que en 24 horas ha subido un 70%, esto es una auténtica locura. Y para todos los inversores en Ripple os doy mi más sincera enhorabuena por haber confiado. Y ahora podéis celebrar estos buenos resultados. Yo personalmente nunca invertí en Ripple, pero aquí todos estamos en el mismo barco. Y sin duda que esto es tremendamente positivo para todos, no solo los inversores en Ripple, sino todos los inversores de criptomonedas. Así que repito, mi más sincera enhorabuena para vosotros. Pero esto no termina aquí. Otras monedas que también estaban afectadas por el problema de ser consideradas como securities. Tenemos a BNB, Cardano, Solana, Polygonmatic, Atom, entre otras. Todas ellas están teniendo comportamientos buenísimos. Tenemos ejemplos, Solana subiendo un 44%, Cardano un 25%, Polygonmatic un 27%. Sobre Matic también tenemos que hablar ayer, noticia importantísima. Polygon va a lanzar un token nuevo llamado Pol, que va a sustituir al antiguo token de Matic. Vamos a hacer un análisis de todo lo que esto supone para los que invertimos en esta criptomoneda. Y también hablaremos de BNB, otra de las afectadas, en las que muchos estamos invirtiendo. Todas estas noticias en principio también son positivas para BNB. Pero parece que le está costando bastante arrancar. Vamos a analizar qué está pasando con BNB. Y por supuesto, os daré mi opinión personal de cómo estoy viendo yo todos estos acontecimientos, cómo me los planteo y qué pretendo hacer con mis inversiones a partir de ahora. Y sin darle más vueltas, comencemos. Bien, sobre el tema de Ripple tampoco voy a profundizar mucho con los tecnicismos, porque no estoy especializado ni he estado siguiendo de cerca el caso. Si alguno sí que lo está, para eso tenéis otros canales de YouTube muy buenos, o páginas de noticias que están muy especializados en Ripple. Yo hoy simplemente quiero analizar el impacto positivo que puede tener para nosotros como inversores en Allcoins, ya sea Ripple o cualquier otra. Ya que esto es una enorme victoria para todos nosotros. El que Ripple no sea considerado security va a generar un precedente buenísimo. De todos modos, tranquilos, esto podría cambiar. Es una simple sentencia que se puede recurrir. Por lo tanto, no podemos confirmar al 100% que Ripple ha ganado el juicio ni que nunca va a ser security. De todos modos, la conclusión que sacamos de esto es que si finalmente Ripple no es catalogado al 100% como security, eso quiere decir que prácticamente ninguna otra criptomoneda puede ser catalogada como security. Estamos hablando de las que ya fueron afectadas hace un mes, los BNB, Cardano, Solana, Matic, etc. Pero por supuesto hablamos de todo el resto de criptomonedas y Allcoins. ¿Por qué esto es positivo? Primero, porque ya no van a depender de la SEC, de sus normas y de sus decisiones. Ya hemos analizado en vídeos anteriores como la SEC está atacando a las criptomonedas, no les interesa, las consideran un enemigo. Y que con estas sentencias las criptomonedas ya no dependan de ellos es una noticia más que positiva. Por otro lado, todos los temas regulatorios van a ser mucho más laxos, va a ser mucho más fácil comerciar con criptomonedas. Los impuestos en Estados Unidos serán mucho más favorables. En general, que las criptomonedas no sean securities y no dependan de la SEC son noticias positivísimas para nosotros y para todas las criptomonedas. De hecho, Coinbase y Kraken, que son dos exchanges que tienen su sede en Estados Unidos y están continuamente también recibiendo demandas y ataques por parte de la SEC. En su momento, con todo el problema del juicio de Ripple, lo habían deslistado del exchange. Sin embargo, con esta noticia han vuelto a habilitar el trading para XRP en sus dos exchanges. Todo esto que ha provocado, pues por supuesto que Ripple haya tenido una vela de su vida tremenda. Ha pasado en pocas horas, por no decir pocos minutos, de los 0.47 a tocar prácticamente los 0.95. Esto es una subida de casi un 100%. Y estamos hablando de una de las criptomonedas que ya era de las más grandes por Market Cap. De hecho, ya ha superado a BNB. Para que os hagáis una idea, mirando el Market Cap, en pocas horas entraron 25.000 millones de dólares que fueron invertidos en la criptomoneda XRP. Esto es una auténtica locura. Por supuesto, las otras monedas que estaban en el punto de mira, los Matic, Cardano, Solana, BNB, Atom y otras. No hay ninguna sentencia firme sobre ellas, pero claro, si Ripple no es considerado security, todo hace indicar que esas otras criptomonedas tampoco lo serán. Por lo tanto, el mercado ha reaccionado al alza. Tenemos a Polygon Matic ya en los 0.85 y esto supone que desde los mínimos que tocó con las demandas de la SEC ya ha subido un 70%. Y algo muy parecido está sucediendo tanto con Solana, con Cardano y con las otras afectadas. Primero de todo, enhorabuena a los que mantuvisteis la calma hace un mes. Os compartía este vídeo. Nos obligan a vender nuestros BNB, Matic, Atom o Cardano. Y no voy a ponerme a deciros lo que os comentaba en este vídeo. Ya os lo podéis imaginar. Si os interesa y no lo habéis visto, os está saliendo un enlace directo EL en el margen de arriba a la derecha. De todos modos, que nadie entre en euforia y en FOMO. El mercado cripto es muy salvaje. De la noche a la mañana puede cambiar absolutamente. Primero estamos completamente destrozados, con una negatividad absoluta. Y a los pocos días o semanas todo se vuelve euforia absoluta. Y a mí ya sabéis que como inversor no me gusta moverme por extremismos. Ni cuando todo parece que está terminado entro en pánico, ni cuando todo parece que ya es perfecto y que vamos a superar máximos históricos, me pongo eufórico. Vamos a actuar con calma. Esta es la clave para ser un inversor de éxito. Luego tranquilos que analizaremos cómo veo yo el mercado y qué pretendo hacer. Pero antes, tenemos que analizar el comportamiento de BNB, pero también la última noticia de Poliomatic, el lanzamiento de su nuevo token llamado POL. ¿Qué implicaciones va a tener el lanzamiento de este token? Primero de todo, no os penséis que van a ser dos tokens distintos, sino que va a ser una migración uno a uno. Cada moneda Matic se va a convertir en una criptomoneda POL. ¿Pero qué es este token POL? Desde Polygon lo denominan como un token de tercera generación. Y también un token hiperproductivo. ¿Pero por qué? Porque hasta la fecha el token Matic era simplemente utilizado para pagar las comisiones de la red. Sin embargo, con este nuevo token POL podremos ser partícipes de la gobernanza del proyecto. Y lo más importante, nos permitirá conseguir beneficios pasivos, ya que podremos ser uno de los validadores de todas las redes que estarán operativas en el ecosistema de Polygon. Para entendernos fácilmente, nosotros como holders y stakers del token POL podremos ganarnos incentivos del staking e incluso podremos ganarnos incentivos de las comisiones que se pagan en las redes de Polygon. Sobre los tokenomics van a ser prácticamente idénticos a los que ya tenía Matic, con una pequeña diferencia. Que habrá una inflación anual del 2%. El 1% va para los variadores, para nosotros, para pagarnos recompensas del staking. Y el otro 1% va para la tesorería de la comunidad. En cuanto a la migración, tranquilos, no hay ninguna prisa. No hay fechas estimadas de cuándo se va a producir. Una vez se produzca, nosotros tendremos que entrar a algún contrato inteligente, depositar nuestros Matic y a cambio nos van a dar los nuevos POL. Repito, el cambio va a ser una moneda Matic por una moneda POL. Y tendremos un plazo total de 4 años para hacer esa migración. Así que tranquilos, paciencia, y esto os lo comento por algo muy importante. Porque seguramente ya estarán apareciendo e irán apareciendo muchos tokens denominados POL que van a ser una estafa. Noticias en Twitter, en redes sociales, lo típico que hacen los estafadores. Diciendo, entra este enlace para hacer tu migración, no hagáis nada. Siempre esperad a un comunicado oficial por parte de Polygon. No hay ninguna prisa, aparte de ese comunicado oficial. Esperad a que otros medios de comunicación, youtubers, cuentas de Twitter, lo informen. Cuando veáis que todo el mundo está hablando de lo mismo y que todo el mundo utiliza el mismo enlace, es cuando vosotros podéis hacer la migración. Esto es importantísimo, siempre tenéis que evitar las estafas. Y la mejor manera de hacerlo es aplicar estas prácticas. No hacer todo con prisas a lo loco con el primer enlace que os encontráis. Y mi conclusión de todo esto es que si el proyecto de Polygon y la criptomoneda Matic ya era una de mis preferidas y era una de las principales criptomonedas que holdeo a largo plazo. Con todos estos cambios que han hecho, sumado a las noticias positivas que tenemos de Ripple, que también van a afectar seguramente a Polygon Matic, ya que esa acusación de que Security seguramente no llegue a ningún lado. Pues, evidentemente, si ya era uno de mis proyectos y criptomonedas favoritas, a partir de ahora lo va a ser todavía más. Bien, ahora pasemos a analizar BNB, que sé que muchos de vosotros sois inversores de esta criptomoneda. ¿Qué está pasando con BNB? Que si bien es cierto que ya ha tenido una buena recuperación desde los mínimos de hace dos semanas, ha subido un 17%. Esta recuperación es mucho menor que las otras afectadas. Ya no hablamos de Ripple, sino que hablamos de Matic, Cardano y Solana, que han subido mucho más en comparación. Y esto es completamente normal que esté sucediendo. En este vídeo de hace tres semanas ya analizamos a fondo a la criptomoneda BNB, los problemas con los que se está encontrando últimamente. Analizamos sus tokenomics y previsiones de futuro. Si sois inversores de BNB y todavía no habéis visto este vídeo, es muy recomendable. También os lo dejo en el margen de arriba a la derecha, un enlace directo. Bien, pero ¿por qué BNB no se está recuperando al mismo ritmo que las otras? Aquí tened en cuenta lo siguiente, si vosotros sois un inversor de BNB y en efecto confiáis en esta moneda a largo plazo, vais a tener que ser muy pacientes. Porque BNB no solamente se encontraba con que la SEC la había catalogado como Security, al igual que hicieron con las otras criptomonedas. Sino que la demanda que hizo la SEC ante Binance es una demanda mucho más amplia. Les están acusando de muchos otros cargos aparte del tema de que BNB pueda ser Security. Mientras este juicio siga en pie y esos cargos no se desmientan, me temo que BNB va a seguir sufriendo, pero no solo esto. En las últimas semanas también hemos visto como Binance tiene problemas con ciertos países. Aquí tenemos dos ejemplos, Binance recientemente ha tenido que abandonar dos países, primero el de Países Bajos y después el de Bélgica. Por lo tanto, Binance podríamos decir que últimamente se encuentra con bastantes problemas regulatorios y ciertas demandas. De primeras, no parece nada muy preocupante, ya que por un lado, esas demandas no están demostradas. Y ya os dije en aquel vídeo, yo no soy un gran defensor de Binance ni mucho menos. Ni los defiendo ni los critico, simplemente invierto en su criptomoneda BNB y es una inversión basada en un análisis fundamental. Ese análisis lo tenéis en ese vídeo que os comentaba de BNB. Pero la conclusión de todo esto para mí es que Binance va a pasar unos cuantos meses complicados. Si sale airoso de esas demandas y de estos problemas regulatorios, que yo personalmente creo que sí, si no, no seguiría invirtiendo en BNB. En ese caso, y si todo el mercado cripto acompaña, es cuando veremos el resurgir de la moneda BNB. Que por cierto, ha sido una de las que mejor se ha comportado durante el Beard Market en comparación a Bitcoin y a la mayoría de criptomonedas. Pero claro, a partir de junio nos encontramos con estos problemas de la SEC, demandas y problemas regulatorios. Y BNB es cierto que ha sufrido mucho, pero a ver, tampoco para ponernos excesivamente nerviosos. Desde los máximos que tocaban abril hasta el precio actual hablamos de una caída de un 25%. Resumiendo, si en efecto confías en BNB a largo plazo, ten paciencia. Y si estos problemas de las demandas o problemas regulatorios te tiene muy preocupado, pues en ese caso replanteate tus inversiones. Hay cientos de criptomonedas en las que puedes invertir, ya sea BNB o cualquier otra. Cada una tiene su potencial, pero también cada una tiene sus problemas y sus riesgos. Bien, ahora pasemos a cómo veo yo la situación del mercado cripto actual y qué voy a hacer con mis inversiones. Aquí deberíamos de echar la vista un poco hacia atrás y también que comprendáis cómo es mi visión como inversor. Y es una visión que siempre intento plasmaros en todos los vídeos que voy subiendo. Ya sabéis, yo no os doy un consejo de si tenéis que comprar o no una criptomoneda. Pero en muchos vídeos siempre me gusta tocar esa parte mental del inversor, que para mí es la parte más importante cuando somos inversores. Con esto que os quiero decir, que mi forma de compartiros contenido y mi forma de ver los mercados siempre es la misma. Cuando nos encontramos en los peores momentos del mercado, cuando todo es negatividad absoluta, cuando la mayoría de gente te está diciendo, vende que nos vamos a cero, Se viene esa famosa crisis del 2023, una crisis jamás vista, que va a hacer que todo se desplome. Bien, a mí en esos momentos es cuando más me gusta guardar la calma. Y saber que los que son más valientes, cuando todo el mundo está en miedo y en pánico, son los inversores que de verdad van a conseguir ganar mucho dinero en el largo plazo. Entonces, aquí tenéis un ejemplo muy claro. Hace siete meses, cuando sucedió el colapso de FTX. Por aquel entonces, tocamos mínimos en el mercado. Bitcoin estaba por debajo de los 15.000 dólares, fue más o menos por aquí. Todo el mundo estaba entrando en pánico. Sin embargo, al día siguiente yo os compartí este vídeo, y en la miniatura ya podéis ver claramente el mensaje que os decía. Optimismo. Seamos optimistas con las criptomonedas. Entonces, tenemos que comprender lo siguiente. Ya os he explicado una y mil veces cómo funcionan los ciclos del mercado. Son ciclos largos, que tardan años en gestarse. Personalmente llevo en el mundo de la inversión desde el año 2007. Me comí la crisis de 2008. En cripto llevo desde el año 2017. Me comí el mercado bajista de 2018 y 2019, que fue terrible. Me comí la crisis del COVID. Y me comí el último mercado bajista de 2022, que también está siendo muy duro, o al menos lo fue hasta finales de año. Y la conclusión siempre es la misma. El inversor de éxito es el que es valiente, el que tiene mano firme, y compra e invierte cuando todo el mundo está en pánico y vendiendo. Al mismo tiempo, ese inversor si quiere tener éxito, va tomando parcialmente beneficios cuando los mercados se recuperan. Ningún inversor, ni Warren Buffett, será capaz de comprar justo en los mínimos y de vender justo en los máximos. Pero si sabemos que los ciclos son largos y tardan años en gestarse. Cuando en noviembre de 2022 teníamos a Bitcoin en 14.000, una caída desde máximos de casi un 80%. Pues más claro agua, el mercado desde aquellas podría seguir corrigiendo. Pero sabiendo cómo funcionan los ciclos, teniendo a Bitcoin cayendo un 80%, es bastante evidente. En los niveles de 20.000 y 15.000 dólares, eran niveles para estar completamente expuestos al mercado e ir acumulando. Y fue justamente lo que hemos estado haciendo en este canal en los últimos meses. Conclusión, no soy el más listo de todos, también cometo errores, pero la conclusión importante es, el momento de acumular de verdad ya ha pasado, al menos en el corto plazo. Ese momento fue el último semestre de 2022 y los primeros meses de 2023. Ahora mismo que desde mínimos ya hemos recuperado nada más y nada menos que un 100% en Bitcoin. Y teniendo en cuenta que la macroeconomía ha mejorado, pero seguimos teniendo esa ligera posibilidad de que empeore y de que venga una crisis. Pues después de todas estas subidas está bastante claro lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir tomando beneficios parciales. Y es lo que vengo haciendo en los últimos dos o tres meses, como os voy mostrando en los vídeos. Resumiendo como conclusión, yo ahora mismo no estoy comprando nada. Ya lo compré y acumulé en su momento. Sin embargo, voy tomando parcialmente beneficios con cada subida. ¿Qué hago con esos beneficios? Los convierto a moneda estable. Y me preparo ante una hipotética corrección, que al final las correcciones siempre llegan. No os penséis que a partir de ahora vamos a tener una subida parabólica en Bitcoin y en todo el mercado cripto para superar máximos. Eso no va a pasar. Ahora mismo estamos en un momento de completa euforia. Puede que el mercado siga subiendo, por supuesto. Pero lo que dije antes, nunca vamos a comprar el suelo y vender en el máximo. Tenemos que ir tomando decisiones de compra y de venta, mientras nos acercamos al suelo y nos acercamos al tope. ¿Cómo lo hacemos? Acumulando en las bajadas y tomando beneficios en las subidas. Y esta es mi visión del mercado actualmente. No creo que estemos en un bull market ni mucho menos. Sí que es cierto que estamos teniendo noticias muy positivas que podrían hacer que el mercado siga subiendo. Si lo hace, yo encantadísimo, porque estoy muy expuesto al mercado. Pero al mismo tiempo me voy cubriendo las espaldas. Aunque siga muy expuesto, voy tomando beneficios. Tengo otra parte de mis inversiones en monedas estables. Y esto, muchos ya ni lo recordaréis porque ni estabais en el canal, pero en el bull run de 2021, cuando estábamos a tope aplicando estrategias de inversiones en BNB Chain y en otras redes, ganando muchísimo. En muchos de esos vídeos ya os decía, yo aquí voy tomando beneficios por lo que pueda pasar. Sin embargo, la mayoría de inversores se dejan llevar por el FOMO, por la euforia, y nunca toman beneficios. ¿Y qué es lo peor de todo? Que en vez de tomar beneficios, ven como sus inversiones van cayendo, siguen cayendo, siguen cayendo. Y cuando ya estamos en el peor momento, cuando todo el mundo ya es catastrofista al 100%, cuando te dicen que va a venir esa crisis y que vendas todo, en ese momento es cuando muchos inversores terminan vendiendo. Y ya os vais dando cuenta de que este tipo de actuaciones es lo que hace que la mayoría de inversores pierdan dinero invirtiendo, en criptomonedas y en cualquier otro mercado. ¿Por qué? Porque son inversores emocionales e influenciables. Por lo tanto, calma. Hace meses, cuando estábamos en los peores momentos, yo subía vídeos motivacionales y de optimismo. Sin embargo, ahora mismo que todo el mundo esté eufórico y estáis leyendo por todos lados noticias positivas, que nos vamos a máximos, que es momento de comprar, pues yo hago lo contrario. En los peores momentos, guardamos la calma y actuamos con cabeza. Y en los mejores momentos, no entramos en euforia ni nos dejamos llevar por el FOMO. Esta es mi primera regla como inversor. Y es mi primera regla a la hora de compartiros contenido. Porque aparte de todas las inversiones que os voy enseñando, para mí lo más importante de lo que os comparto es que seáis un inversor racional y no un inversor emocional. Dicho esto, y para ir concluyendo, estamos ante las puertas del nacimiento de un nuevo bullrun de criptomonedas. Yo, sinceramente, sigo pensando que no. Ojalá me equivoque, por supuesto, porque estoy muy expuesto. Pero tenemos que ser pacientes. ¿Por qué? Porque aunque tengamos esas noticias tan positivas por parte de las instituciones que están entrando al mercado cripto, los ETFs, las demandas de la SEC, que al final parece que no van a ningún lado. Para que venga ese bullrun de verdad, tiene que entrar muchísima gente que todavía está fuera del mercado. Y esa gente, para entrar, necesita un incentivo de verdad. El que ahora mismo Bitcoin esté cotizando unos 30.000 dólares, para esa gente todavía no es ningún incentivo. De hecho, tienen ese miedo reciente, de que Bitcoin cayó un 80%. Ahora mismo entrar para ellos es muy arriesgado. Esa gente va a entrar cuando Bitcoin esté cerca otra vez de los máximos históricos. Es la típica gente que pierde dinero invirtiendo, que se deja llevar por el FOMO y las noticias. Al mismo tiempo, el tema de Ripple es un avance enorme para nosotros, pero para la gente que está fuera del mercado, va a leer esa noticia y no le va a importar ni lo más mínimo. De hecho, ni va a entender todo lo que es lo de Ripple, Security, SEC, no entiende nada de eso. Conclusión, todas estas subidas de este año están siendo muy positivas para nosotros, los que ya estábamos posicionados en el mercado cripto en sus peores momentos. Pero como ya os dije, el mercado cripto es salvaje. Ahora estamos en momento de euforia, pero vendrán momentos en los que vuelvan a venir noticias negativas, noticias preocupantes, algún DPEC de una criptomoneda estable, alguna demanda, el colapso de algún proyecto grande. Eso en cualquier momento va a volver a llegar, tenedlo muy presente. Y cuando llegue ese momento, volverán las correcciones. A lo mejor el mercado sigue subiendo, llegamos a 35.000 o 40.000, perfecto. Pero a lo mejor viene otra hecatombe, que nos hace bajar por debajo de los 30.000 o 25.000. Yo no soy adivino ni nadie lo es. Simplemente me voy adaptando al mercado, analizo todo con cabeza y frialdad y me planteo varias situaciones que podrían suceder. Ante este planteamiento, voy diversificando mi cartera por lo que pueda pasar, sigo expuesto al mercado por si sigue subiendo, pero también me voy cubriendo las espaldas ante esos posibles eventos negativos, que si llegan, tengo que estar preparado para volver a aprovechar las caídas del mercado y comprar a la baja. Y nada, hasta aquí esta pequeña reflexión que al final no ha sido tan pequeña, porque lo de siempre me pongo a hablar y podría estar aquí horas y horas charlando con vosotros, porque la verdad, el mundo de la inversión es fascinante. Así que para finalizar, calma, no entréis en euforia y siempre tomad vuestras decisiones de inversión con cabeza y no de forma emocional. Si el contenido de hoy os ha ayudado o gustado, como siempre amigos, agradecería ahí debajo un buen me gusta. Y ya nos veremos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos. Chao.